La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia presentó su propuesta de Agenda País para Nicaragua, con la cual se compromete a desarrollar planes que mejoren la calidad de vida de la sociedad nicaragüense. Para hablar un poco más acerca de los diferentes objetivos de esta agenda y a qué sectores se involucra, hablaremos con el señor Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, para que nos brinde su punto de vista respecto a este tema. ¿Qué tal, Juan Sebastián? Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en Puntos de Vista. Muchas gracias, Elizabeth. Buenas tardes por la invitación. Muchas gracias, muy agradecido. Un placer para nosotros. De entrada, me gustaría que podamos hablar un poco acerca de qué otros objetivos, además de lograr precisamente esa estabilidad política, social y económica, tiene esta agenda política o esta agenda país que ustedes han presentado como Alianza Cívica. Nosotros en esta agenda de país que la hemos presentado como una propuesta, es decir, un documento base de carácter bastante amplio a ser discutido por la sociedad nicaragüense, trata Elizabeth de poner al nicaragüense en el centro de todo. Lo que el nicaragüense, lo que el NICA aspira. ¿Qué es lo que el NICA aspira? Aspira a poder desarrollarse, a tener un empleo digno, a poder mantener a su familia, a poder crecer, tener vivienda, salud, educación. Entonces, esta agenda de país se centra precisamente en todas las aspiraciones que durante todos estos años hemos venido recogiendo, de cuál es el sentir del nicaragüense y a dónde es que le chima el zapato. Y por años las encuestas han dicho el tema económico, el tema del empleo, el tema de poder salir adelante, el problema de no tener con qué pagar las cuentas al final del mes. Entonces, acá estamos hablando de una agenda de país que en lo fundamental busca la transformación de la economía nicaragüense para que pueda crecer y que pueda crecer equitativamente para todos los nicaragüenses. Y eso se consigue además con el fortalecimiento de los servicios sociales, es decir, que haya educación, educación de calidad, no una educación politizada, no una educación que sirva de instrumento para ensaltar la imagen del dictador de turno, sino una educación que le ayude al nicaragüense a tener las destrezas para poder ser productivo. Una política de salud que no castigue a los médicos por atender a heridos, y que no esté politizado, por lo tanto, sino que una política integral de salud. Eso también se explicó el día de ayer. Una Nicaragua donde exista Estado de Derecho, donde los juzgados, los jueces, fallen de acuerdo a las leyes y no de acuerdo al dictador de turno. Una Asamblea Nacional que represente al pueblo nicaragüense, de que las organizaciones políticas, como la Alianza Cívica y demás, puedan tener representación en las discusiones sobre las políticas nacionales. Es decir, una independencia de poderes también, donde efectivamente el poder judicial, el poder legislativo, no sean instrumentos del dictador de turno, y que el Consejo Supremo Electoral cuente los votos y no se los robe. Hablamos también de las libertades públicas, la importancia de que no vuelvan a haber nunca más presos políticos en Nicaragua, la importancia de que nadie debe estar encima de la ley, de que debe de haber justicia para todos, particularmente a los familiares de los asesinados. También hay un capítulo de juventud muy interesante, donde el sector estudiantil juvenil de la Alianza Cívica hace un emplazamiento, un llamado, no solamente a las futuras autoridades de Estado, porque esta es una agenda viendo hacia el futuro, no viendo hacia esta dictadura, sino la Nicaragua que tenemos que construir. Entonces la juventud hace un planteamiento con relación a las políticas de Estado que se tendrán que construir en el futuro, y también un planteamiento a la sociedad civil. Hay también un planteamiento sobre la costa Caribe, que es casi el 40% de nuestro territorio nacional, que históricamente ha estado abandonado, y se hace un planteamiento desde la costa para la costa integradora, para que Nicaragua, y este es el lema que utilizamos, se convierta en una verdadera patria grande, como la soñó Rubén Darío. Esta Agenda País, Juan Sebastián, será consultada con otros sectores, con otros movimientos del país, o ya fue consultado previamente, antes de salir a la luz pública? No, Elizabeth, precisamente fuimos muy cuidadosos en poner que esta era una propuesta de agenda. Hay algunos temas que han sido debatidos por años, incluso esta agenda recoge elementos de otros planes de desarrollo pasados, y que por lo tanto constituyen una continuidad a temas que son importantes, particularmente el tema del medio ambiente, que es lo que se debe hacer para proteger el medio ambiente, el mismo tema de la transformación productiva ha sido abordado antes, pero fuimos muy cuidadosos en decir, esta es una propuesta de agenda de país, y no utilizamos plan nacional, porque la agenda involucra una aproximación, una visión un poco más amplia, y con decir propuestas de que la estamos poniendo a disposición de todas las fuerzas sociales, políticas, económicas, territoriales, sectoriales del país, para que se abra un debate de cuál es la Nicaragua que queremos una vez que se haya acabado la dictadura. Eso es un tema muy importante, porque aquí no se trata solamente del restablecimiento de la democracia, porque si no sabemos hacia dónde queremos llevar este barco, esta hermosa embarcación que se llama Nicaragua, no va a ser suficiente simplemente establecer la democracia. El Estado democrático tiene que definir el rumbo que quiere llevar el país, y ese tiene que ir encaminado hacia la prosperidad, que es lo que los nicaragüenses desean. Hay bastantes puntos que, como usted ya menciona, se han debatido a lo largo de muchos años, entre ellos el tema de reformas electorales, que todavía en el país aún no se hacen efectivas, pese a que estamos a menos o a casi un año de elecciones presidenciales para el 2021. Y hay otros temas también y otros acápites dentro de esta agenda que me llaman poderosamente la atención, como el tema de lograr ese Estado de Derecho en el país, y además de eso también el tema de lograr desarmar grupos paramilitares, ustedes lo mencionan textualmente. ¿Cómo creen ustedes que podría ser capaz eso, o podríamos ser la sociedad nicaragüense capaz de eso, considerando el actual contexto que se vive en el país? Es que precisamente, Elisa, por el contexto mismo que estamos viviendo, de violación de los derechos humanos, de la existencia de paramilitares, y de no tener un sistema electoral transparente, es que lo estamos planteando, y no nos vamos a cansar de plantearlo hasta que se establezcan estos cambios. Por eso es que el tema de reformas electorales está puesto de una manera muy especial, porque para nosotros es fundamental que el problema, la solución del problema, de todos los problemas que está enfrentando Nicaragua en este momento, radica en la dictadura, y cómo podemos terminar con esta dictadura a través de la celebración de elecciones libres, transparentes y justas, competitivas. Y esto tiene que pasar previamente unas reformas electorales, así que no nos vamos a cansar de seguirla puntualizando, porque no podemos tener el sistema corrupto que actualmente cuentan los votos en Nicaragua, y para eso tienen que restituirse precisamente las libertades públicas, la capacidad de poder manifestarse, la capacidad de decir públicamente las expresiones que querramos hacer todos los nicaragüenses, y obviamente un tema muy importante tiene que ver, por supuesto, con el tema de los presos políticos, que debe ser una prioridad en este momento. Entonces, precisamente por el contexto donde no hay un sistema electoral creíble, es que seguimos remarcando la importancia de estas reformas, que yo diría que en términos bastante generales, en la oposición hay bastante consenso, 98% de consenso de cómo debería ser esta reforma. Obviamente no hay voluntad política, no ha demostrado la dictadura voluntad política, porque sabe que la inmensa mayoría de los nicaragüenses no votarían por el continuismo de esta dictadura. Entonces, aquí el trabajo es hacer toda la presión nacional y toda la presión internacional para forzar a que la dictadura permita estas reformas electorales y se logre. ¿Han considerado ustedes el tema o el escenario de qué pasaría si el gobierno de Nicaragua no accede a la situación o a la mejora de las reformas electorales en nuestro país? Precisamente, no, es algo que preocupa porque ya decíamos, consideramos que ya el próximo año, noviembre 2021, son elecciones presidenciales. ¿Cómo está preparada la oposición de cara a esto? Bueno, yo creo que la oposición está haciendo su trabajo. Esta presentación de Agenda País es algo que tenemos que tenerlo como oposición y aquí no se trata de que este sea el programa de la alianza o la agenda de la alianza. Queremos que sea la agenda de país y hemos dedicado un enorme esfuerzo para que así sea. Y yo creo que va y ya está teniendo muy buena aceptación. Hay mucha gente que quiere participar. Con relación a tu comentario de que si la dictadura no accede a cambio de reformas electorales, bueno, esto tendrá que verse. Nosotros estamos luchando todos los días para ejercer la presión. Pero esto no solamente involucra a la oposición nicaragüense, sino al país en su conjunto. Es difícil imaginarse qué espera Nicaragua con un escenario como el que has planteado. Es decir, si aquí la dictadura se cierra y no hace reformas electorales que el pueblo las está pidiendo, de que la comunidad internacional las ha puntualizado en todos sus reportes de observaciones electorales, ahí están esos documentos. Si la dictadura se aferra a mantener el sistema tal cual, aquí habrán consecuencias económicas, sociales, gravísimas para Nicaragua. Y eso es lo que estamos tratando de evitar. Nosotros en la presentación ayer del plan o la agenda, la propuesta de agenda del país, lo decíamos claramente. Los problemas, las diferencias que tenemos como nicaragüenses, que son normales, que deberían de ser abordados normalmente en toda la sociedad a través de la celebración de elecciones libres, transparentes y competitivas, no se están haciendo. Y precisamente esa es la llave que nosotros vemos para solucionar la actual crisis sociopolítica de Nicaragua. Y poder hacer que exista futuro para Nicaragua. Cerrarse a que no se vea esta solución del tema de elecciones transparentes y competitivas es cerrarle el futuro de Nicaragua. Ahora, es un escenario complicado, pero bien pudiese suceder, ¿no?, tomando en cuenta el actuar del gobierno en estos últimos años o en este último periodo. Hemos visto la falta de voluntad política, la cerrazón. Ellos saben que están en completa minoría, pero, por otro lado, no pueden estar en contra de la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense, que exige que esta solución se dé por la vía cívica y democrática. Elizabeth. Ahora, tomando en cuenta o retornando al tema de la agenda país, de la propuesta de la agenda país que ustedes realizan, hay organismos internacionales que han pedido al gobierno ciertos parámetros, ¿no?, o hay sugerencias por parte de organismos internacionales en el tema de cómo mejorar el desarrollo económico, cómo mejorar también el tema social, político y de derecho en nuestro país. Ustedes han consultado también con los organismos internacionales, han presentado esta propuesta de agenda país a otros organismos fuera de Nicaragua. Hablamos de eso al volver de la pausa comercial. En Casa No Se Vaya, continuamos con más puntos de vista. ¡Gracias! ¡Gracias!